Cuéntanos cómo se produce el error, en qué momento se dan cuenta que tu guagua fallecida es entregada a la familia de Rocío Peña. Mira, yo creo que muchas mamitas que están viendo en este momento me van a entender lo que yo voy a decir. Hay una cosa muy fuerte que se llama intuición materna. ¿Ya? Yo cuando pasé todo este proceso, que yo perdí a mi hijo el 10 de septiembre, el día 11, a las 8 y media de la mañana me dieron el alta, sabiendo que yo tenía una infección en la sangre, sin medicamentos a la casa, nada. Me dieron el alta. Ese mismo día, 5 para las 3 de la tarde, mi hijo lo retiraron de la funeraria, sin yo saber nada. ¿Ya? Bueno, llegué a mi casa ese día y empecé con una inquietud, una angustia. Yo necesitaba saber del niño, necesitaba saber dónde estaba, si todavía estaba en el hospital, porque yo sabía que no estaba en el hospital. ¿Lo presentías? Sí. Tengo un amigo que trabaja en el hospital. Le pedí que por favor me ayudara. Yo necesitaba saber si el niño estaba ahí. Como la matrona me dijo, los niños los juntan, los que pierden, o sea, los que se abortan, los juntan, los congelan y después los creman. Y yo le dije, matrona, ¿y qué hacen con la ceniza? Y me hace... Entonces yo dije, mi hijo a lo mejor todavía estaba ahí. Y cuando me dice, me llama mi amigo y me dice, Alejandra, ¿sabes qué? Que tu hijo no está aquí y lo retiró la funeraria Ramírez. Me manda documentación donde sale eso. Esto fue un día miércoles. El día jueves fuimos a hablar con la funeraria. Daba la coincidencia de que había nacido un solo bebé ese día. Estaba en la morgue, que tenía 20 semanas, sexo masculino y era por amenaza de aborto y era el mío. Pero no tenía mi nombre, ni el apellido de mi marido ni el mío. Entonces nosotros hablamos con don Renzo, que es el dueño de la funeraria Ramírez. Y él no nos quiso dar más información, solamente eso. Disculpa, ¿y nunca hablaron ustedes con el hospital? ¿Hablaste con un amigo tuyo que está en el hospital? Exacto. Después hablaron con la funeraria, pero lo hicieron por la suya, digamos. Nunca fueron al hospital a pedir una explicación formal. No. Me dicen que mi guagua no está aquí. Sí, exacto. Mira, el día lunes pasó esto ya. El día viernes, el día lunes a las 8 de la mañana, yo tenía entrevista con la señorita Mirna, que es la jefa enfermera del hospital. Y le digo yo, señorita Mirna, necesito que me dé una explicación sobre mi hijo. Y ella me dice, ¿de qué me estás hablando? Yo le digo, me dice, ¿cómo te llamas tú? Yo le digo, Alejandra Valdivia, Villalobos. Me empieza a buscar en el sistema y yo no aparecía en el sistema. ¿Tampoco? Nada. Me dice, ¿tú estuviste en maternidad? Sí, estoy en maternidad. Me dice, pero es que Alejandra, tú no me apareces. No hay ningún registro tuyo de que tú hayas estado aquí hospitalizada. Yo, mira, por suerte mi angelito me ayudó, tenía el respaldo de toda la documentación de cuando ingresé al hospital, la hoja que te dan, hasta el día que me vieron el alta. Le saqué fotocopía toda esa documentación y se la mostré. Yo le dije, mire, yo no le estoy mintiendo, le entregué toda la documentación. ¿Hiciste algún intento por ir a hablar con el doctor que te atendió, con la enfermera que te atendió, con algún...? Es que nadie quería recibirme, me cerraron las puertas. ¿Eso literalmente, perdón, te cierran las puertas, usted no puede pasar? No, no puedes pasar. Necesito hablar con la jefe matrona. ¿Para qué? Necesito hablar con ella. ¿Pero qué necesita? ¿Qué explicación le das tú a eso? ¿O le dabas en ese momento? Mira, que a mí me robaron mi hijo.